Incorporación de cuatro personales con discapacidad a la Universidad Nacional de Itapúa a través del proyecto de inclusión laboral. Es algo muy importante, ¿verdad? El tema de inclusión dentro de la parte laboral. Van a ver que de todas las personas que tienen algún tipo de capacidad es más difícil conseguir hoy en día un trabajo, una labor. Y la política de la Universidad Nacional de Itapúa de esta inclusión dentro del personal administrativo, personal de servicio, es algo muy importante y con gran impacto para la sociedad. Así como comentó, es la primera vez en el área de medicina, ya es la segunda para la universidad. Creo que al principio del año también incorporaron. La segunda en la universidad este año. La universidad ya tiene un programa de inclusión y es la primera vez en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Ellos fueron seleccionados, teníamos cuatro lugares. Así como te comenté, esto no depende también de la voluntad del decano ni del rector, sino también viene del programa nacional. Necesitamos los recursos de Hacienda y del gobierno central para poder contratar a los funcionarios. ¿Qué necesitamos? Ellos son imprescindibles en este momento para la función de la Facultad de Medicina. ¿En qué áreas van a estar desempeñadas las personas? Las cuatro personas van a estar en la parte de servicio y de portería. Comentaste que son cuatro. Vemos tanto mujeres como varones también. Eso es muy importante, ¿no? Así mismo. Entre los cuatro tenemos tres de sexo masculino y una chica de sexo femenino. Tres con dificultades audiovisuales y uno motora. El decano de la Facultad de Medicina, el doctor Claudio Díaz de Vivar, manifestó su contento con la incorporación de nuevos personales. De esta manera se logra impulsar la inclusión social en la institución.